check 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 saludos saludos con ustedes mega p.a.k.a. the connection welcome to esto es plena seguimos aquí en esto es plena mi gente estamos haciendo lo que son las vídeo reacciones de la semana en este momento vamos a hacer una vídeo reacción a un cypher este es el cypher número 2 de mecal con sentinela sincero y maful flame no sé si es sincero o sincero no sé cómo se pronuncia de la manera que lo tienen escrito ahí pero este es el cypher número 2 hablando ahí en el chat después de que hice la primera reacción de mecal wow impresionante ese estilo lírico me chateó al dm y conversamos un poquito peto máximo a mecal el talento que tiene y lo que está haciendo ahora con los cypher excelente aquí tengo uno de nuestros suscriptores sergio montero serio yo sé que me está pidiendo que reaccione a mecal a la canción peones creo que te va a tener que esperar un poquito más la iba a hacer hoy sé que además de todo te respondía allí todo en los comentarios que iba a hacerla esta semana pero te voy a decir la verdad me senté a hacerla y no me sentí cómodo hermanito para hablar te claro siento como que no sé no me siento cómodo al haciéndola ahora mismo además de todo le había dicho a mecal también que iba a ser la continuación porque me dijo que viene el cypher 3 así que para estar ahí al corriente voy a hacer las dos para cuando él tire el 3 por ahí mismo la puedo sacar pero si disculpa mi hermanito va a tener que esperar un poquitito más por esa de peones me imagino que debe ser tremendo tema pero no me siento cómodo haciéndolo ahora mismo vi algunos comentarios tuyos yo sé que a veces ponen sus comentarios son un poco insistentes que quieren las reacciones pero hay algunos comentarios que suenan como impositivo me explico y a mí no me gusta que me impongan nada te digo la verdad voy a pensar que esa no ha sido tu intención pero es de la manera que yo me siento tú me entiendes entonces no te quito nada tampoco mi frente pero realmente sabe yo soy un poco renegado loco entonces te digo la verdad yo voy un poco en contra de la marea siempre tú me entiendes yo tengo que sentirme culo haciendo las cosas si no me siento bien prefiero no hacerlo y realmente no me siento bien la iba a ser no te voy a mentir me senté aquí la iba a ser pero realmente no me da loco discúlpame un saludo serio también un saludo a somiltex que me pidió esta reacción de el cipher número 2 de mecal también tengo que mandarle un saludo a braudy jiménez rosario y allí claric oje claric son algunos de los que han pedido también han hecho solicitudes a canciones de mecal con calmamente vamos a llegarle a eso con calma como le digo a todo el mundo un poco de paciencia que es un montón de solicitudes aquí abajito siempre dejamos lo que es el instagram de este plena para que vayan y nos sigan allá y así siempre también dejamos un enlace al canal donde se posteó el vídeo para los que no conozcan y no han visto el contenido puedan pasar por allá y ver qué es lo que tienen igualmente dejamos en la descripción el email de esto es plena para cualquier contacto de negocio propuesta estamos acá la orden y también van a encontrar la cuenta de paypal si les agrada lo que hacemos y quieren cooperar con nosotros ayudarnos a crecer y crear más contenido para ustedes se les agradece cualquier contribución esto es el cypher número 2 mecal sentinela sincero y maful flay vamos para encima yo no sé cuánto a la velocidad del viento no sé cuánto no sé cuánto de mi talento cuando yo me planto frente al micro yo no miento no me venga a hablar de tu filosofía babosa llegaron los poeta que en el vídeo raman rosa en el fondo de lo más profundo de mi fosa nace en musa venenosa peligrosa y muy filosa o ese tuvo cruel esto me corre en mi pena sanguínea oye beso todo eso fue un poquito redundante en mi vena sanguínea no hay vena de otra vaina loco de nada con el apito el solínea no tienen potencia lo que montan incoherencia lo tuyo no tiene ciencia brutal no tengo paciencia de la forma correcta el verbo se aplicó en el quiero no le ando copiando sílaba ningún rapero a la fuente con la ría el tiro tú sincero a borra como me calma juli antídoto casero durísimo durísimo la barra tuvieron en el horno buen tiempo se cocinaron bien hermanito buena esa buena esa a ver quién sigue aquí ahora sigan disparando compa no 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 te llamo en la mochara escucha camarada que las rimas van pesadas aquí estamos en lo real entonces dime que pensaba la calle te redacta redacta lo que tú callas vive mientras pueda que la muerte nunca falla sin importar donde vaya tu cultura es tu muralla represento lo real porque lo real no falla así es como es no importa donde tú vayas tu cultura vamos a y esa vaina no tiene que representar fuerte loco eso es la que eso tuvo bueno tu cultura es tu muralla loco es una de las cosas que te mantiene fuerte es una vaina que tú llevas adentro eso es lo que representa quién tú eres de dónde tú eres donde tú vienes sabe cómo buena esa también buena esa también compa por ahora se ve que la rima la lírica vienen calientita frequita el horno loco tan hot este es más full flame me acuerdo de él del cypher anterior el manda también la voto mucho talento vamos a ver con qué viene en esta vuelta pero si contando en la peli del rango me apodaron gran jaja la buena es tango y cash no soy silvestre con hambre atrás de violín soy estalón en el ring pegándote ganchos con mango yo sé lo que valgo y tengo todo un movimiento a cargo y por nada yo me detengo yo vengo de lugares en lo que crecí lo cuales sacaron de mi parte de la rabia que tengo yo solo fui real para que no lo dude y más que de actitudes tuve que aprender a ser persona que si aprendí de valores tan seductores y cualidades que hicieron que me aprecien en otra zona yo respetado por los verdaderos aunque tenga que saludar gente que no tolero yo no soy hipócrita no menos doble cara no me trata este trato mi careta es de cuero así mismo somos manín así mismo somos en vida real loco real reconoce real así como el loco la palabra lo dice en todo todos me pusieron pero para darme el break el rap no deja dinero todos me dijen no quiero fama por tener grandes riquezas quiero fama porque mis letras a alguien le hicieron un bien no me conocen mejor de mi no en su punto yo paro en la vía siempre estoy al día que se les ofrece solo son peste no son para nada real su letra vacía no dejan un mensaje por siempre siempre viviendo una maldita moda dañando generaciones y naciones que están en olla y siendo chau compa 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 el hombre está reventándola ahora mismo loco esas son rimas que llegan compa espérate ya tengo que buscar venoclisi de música ahora mismo loco venoclisi para estos versos son por esas mismas razones que jóvenes mueren diario queriendo buscar la gloria gloria háblame de tu pasado de tu trayectoria tengo para preso en najayo y en la victoria unos culpables los otros son inocentes y algunos solo están presentes aquí en mi memoria lo que ya no tan r.i.p blessed la hizo buena duro duro ma full flay yo bad vamos a ver que es lo que es con que viene cerrando esta ronda me calo vamos a ver 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 chisna 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 tú no necesitas el dinero pero no lo haces por dinero no es lo principal uno lo hace porque le gusta y lo más bonito que uno puede llegar hace en su vida profesional por decirlo así es hacer algo que te gusta y que ese sea tu trabajo pero una cosa es hacerlo porque te gusta y poder lucrar de él que hacerlo por dinero una diferencia grandísima y eso es lo que pone también en duda a veces la moral de algunas personas pero yo quiero volver a escuchar ese pedacito así que vamos para allá hermanito esto es lo que yo digo ya esto me refiero excelente vamos a dejarlo hasta aquí miente vamos a dejarlo hasta aquí bueno 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 sabe que la gente dice bueno aquí en panamá normalmente usamos la w en frente y se dice bueno que le puedo decir loco me calma y respeto hermanito maful flay mi respeto sincero mi respeto sentinela mi respeto lo que el dios se identifica mucho con mi personalidad y mi forma de pensar mi forma de ver las cosas eso allá tú sabes cuando algo tiene esa resonancia con uno tú me entiendes donde tú más te identifica esa es la que esa conexión era como que me estaba hablando a mí compa mi respeto loco muy bueno estos cifras por ahora los dos que he visto buenísimo puedes ver diferentes estilos puedes oír diferentes perspectivas dentro de lo que es la lírica cuando son rimas y de lírica consciente tú sabes cómo y ese juego de palabras ese juego de analogía ese juego de punch line que entra a veces pero no es tan frecuente por el hecho de que no es lo que se impone lo que más se impone el contenido muy profundo en su mayoría y al final mucho de lo que ellos dicen realmente no puedo decir que no sea fácil de entender se reconoce y se aprecia el valor lírico de lo que ellos están haciendo aquí mucha letra muchas fucking letra yo personalmente agradezco este tipo de arte muchas gracias y a todos los que son fanáticos de esto yo espero que el auge de este tipo crezca yo quiero ver esto surgir un poco este rap poético tú me entiendes y te puedo decir loco yo quiero ver que este man crezca grande yo creo que este man sea uno de los más ranqueados en el red de loco por dios que sí por ahora no he visto mucho de él pero lo que estoy viendo acá y cómo se está manejando y cómo está caminando le deseo lo mejor estoy hambriento a ver el número 3 así que voy a estar pendiente me cal tú sabes que lo que es mi respeto mi respeto a todos los que están aquí si ustedes vieron algo que yo no vi se oyeron algo que yo no escuché si saben algo que no se comenten lo aquí abajito si no se han suscrito al canal suscríbanse den like comenten y compartan ya saben toquen la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido serio montero mi estimado será para la próxima ahora mismo tú sabes cuando yo me sienta bien haciendo esa reacción que me pide vamos para encima de una vez así que te agradezco que esté por aquí con nosotros así mismo a todos los que pasan por acá y los que no están suscritos pero que pasan de vez en cuando a ver lo que hacemos se les agradece de igual manera mi gente ustedes saben que lo que es si andan por la calle cuídense 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 que se les quiere gratis bless